La verdad que terminando ya cuatro años de gestión en el municipio de Resistencia, con mucha satisfacción por lo que fueron estos cuatro años de aprendizaje y también de servicio a la comunidad de Resistencia, y como bien decías, enfrentando un nuevo desafío en lo que tiene que ver con estar al frente de la Subsecretaría de Políticas de Género acá en la provincia. Esta Subsecretaría depende de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, a cargo de Silvana Pérez, y la verdad que muy contenta y con muchas expectativas en todos los sentidos, en el sentido personal, en el sentido laboral, en el sentido político también, porque enfrentamos un desafío de una nueva gestión en lo que tiene que ver con la convocatoria del gobernador, de Capitanich, y también de Analia, la doctora Raj Quiroga, que tiene una presencia y un papel muy importante para nosotras, digo nosotras porque nos vemos representadas en ella como la primera vicegobernadora y una compañera con la que trabajamos mucho y de quien también aprendemos mucho. Eso tiene que ver con una cuestión muy fuerte al momento de encarar una nueva gestión. Tener la Analia al frente es una alegría, pero también un desafío porque la conocemos y también a Capitanich, una persona de mucho trabajo, de mucha fortaleza en lo que tiene que ver con ocupar un espacio de gestión y hay que estar a la altura de esa convocatoria. Avanzar, como la provincia que te decía, tenemos a la primera vicegobernadora mujer, es en un contexto donde las organizaciones de mujeres, los colectivos de mujeres y disidencias vienen tomando un protagonismo desde la participación, desde el reclamo, pero también ese protagonismo se ve en el escenario político. A nivel nacional contamos con el primer ministerio de las mujeres, o sea, el ministerio de equidad y es un logro, como decía Analia hace pocos días en un reportaje, es un logro colectivo porque también la demanda es colectiva. Cuando la política toma la demanda de la sociedad, pasan estas cosas y es importante reivindicar la organización de los colectivos de mujeres, de los colectivos de las disidencias, porque también al momento de interpelar al gobierno o a quienes somos parte del gobierno, necesitamos de ese acompañamiento y de esa interpelación también. Muchas veces se dice que es mejor o es más fácil o es más cómodo ser oposición, de que cuando llegás o estás en un cargo ejecutivo, un espacio de gobierno, es más difícil dar respuesta a esas demandas. Nosotras creemos que desde los movimientos de mujeres, desde los movimientos de diversidad, tenemos esa fortaleza. Por un lado, interpelar al gobierno y por otro lado, ser parte también de ese Estado que construimos día a día. No es sencillo, pero me parece que tiene que ver con ese contexto de la sociedad en general. A nivel nacional, tener nuevos desafíos, tener espacios dentro del gobierno y a nivel local también poder impulsar que Chaco tenga, en el caso nuestro de la Secretaría, tener un objetivo de, digamos, plantearnos, como lo ha dicho la Secretaria, la licenciada Silvana, de llegar a todos los espacios de la provincia, de trabajar con los municipios, de crear, de aportar a lo que ya está creado en las regiones, de lograr eso, de territorializar las políticas de género, que a veces pasa en diferentes capitales, ¿no? En las grandes capitales se tiene acceso a diferentes servicios o a diferentes políticas y en localidades por ahí más alejadas de las capitales no se llega. Es nuestro desafío de que en Chaco podamos tener una participación estatal presente en todos los territorios municipales. Ese es uno de los objetivos y de los desafíos más grandes, poder trabajar, articular y en definitiva tener un Estado presente porque cuando hablamos de violencia de género hablamos de la transversalidad y de si es necesario y es urgente poder articular todos los Estados municipales, también tener una fuerte impronta en la participación del Poder Judicial porque sabemos que los tres poderes son necesarios para, al momento de decir, bueno, cómo se previene o cómo se asiste o cómo se contiene y necesariamente con la articulación del Estado. Gracias por ver el video.